Opinión Caribe presente en los grandes momentos que hacen historia en Santa Marta James Rodríguez trotando James Rodríguez haciendo... ¡Vamos James! ¡Bien James! Opinión Caribe presente en los grandes momentos que hacen historia en Santa Marta James Rodríguez trotando James Rodríguez haciendo... ¡Vamos James! ¡Bien James! ¡Bien James! ¡Bien James! ¡Bien James!